Yo trabajo en una planta de pesca industrial y estoy muy contenta de poder seguir trabajando por mis hijos y toda mi familia. La empresa ha implementado los más estrictos protocolos de seguridad para que todos nosotros, en la planta y en la flota, podamos trabajar tranquilos y seguros, dándonos todos los elementos de protección necesarios, transportándonos en unidades desinfectadas permanentemente, haciéndonos las pruebas de descarte necesarias, monitoreando todos los días nuestro estado de salud y garantizándonos atención inmediata frente a cualquier problema. Por eso me siento muy orgullosa, porque soy una trabajadora de la Industria Pesquera Nacional.